¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron, Megatron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Megatron en su modo robot y podemos ver que está apuntando con su cañón de mano y podemos ver que en su mano izquierda está su cañón que también tiene un arma que es muy similar a aquel revólver en el que se transformaba en generación 1 y acá podemos verlo en su modo alterno, un tanque y bueno, ahí podemos verlo aquí también en su modo vehículo como sabemos es un tanque y su torreta es funcional bueno, y acá podemos verlo también, bueno, y acá podemos ver también en su modo vehículo con su tanque apuntando hacia arriba y acá podemos verlo, bueno, tanto con su cañón y con su tanque, también en modo robot y bueno, y acá podemos verlo también en modo robot y acá podemos ver la parte, bueno, acá podemos ver el empaque, la caja de esta figura y la misma fuera del empaque y acá la parte posterior de su caja y bueno, y acá podemos ver, acá podemos verlo en su modo vehículo y también en fondo blanco y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao